¡Hola! Bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Mariana Booker y en el día de hoy estoy bien contenta porque les traigo el famoso y muy aclamado Bookshelf Tour. En este video les voy a estar mostrando uno por uno todos los libros que tengo en mi librero y unos que tengo en mis estanterías pero de mi cuarto, no son muchos pero de todas maneras se los quiero mostrar y es un video que me han pedido bastante, siempre quieren saber cuáles son los libros que tengo así que se los voy a enseñar estante por estante y cómo lo tengo adornado. En general no tengo muchos como adornitos para las estanterías porque siempre los pierdo, los rompo y lo que sea entonces casi casi están vacías pero aquí lo que importa es, bueno, son los libros, ¿no? Entonces se los voy a estar enseñando uno por uno así que pues sí, para que esta intro no se haga más larga disfruten el video y todos los libros que tengo en mis estanterías. Y pues el librero se ve así a grandes rasgos, todavía no estoy del todo feliz por cómo ha quedado pero bueno, lo que les voy a enseñar es el fondo, más bien los libros que contiene mi librero uno por uno y estoy emocionada de que los vean, más que nada los de hasta abajo, todos estos que se alcanzan a ver aquí no me convencen del todo, de hecho ahí ya les explicaré por qué. También les voy a mostrar cuáles son las cosillas que tengo en cada estante y todo y pues mostrarles los libros. Así que pues vamos a ir comenzando al estante número pues uno, básicamente es ese de ahí así que déjenme ya se los muestro. Luce así, de accesorios no tengo mucho, tengo esta carita que no tengo ni idea de quién es tengo unos audífonos que me dio Storytel y pues tengo aquí unos post-its que es cuando los necesito para estar marcando pues mis libros y pues solamente tengo a este de peluche que es del lago Ness de Escocia y pues me gusta mucho. Y ahora sí, los libros. Primero tengo If I Fix You de Abigail Johnson Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo la trilogía Firelight que está conformada por Firelight, Vanish y Haydn Tengo la saga de las Crónicas de la Torre por Laura Gallego que está conformado por El Valle de los Lobos, La Maldición del Maestro, La Llamada de los Muertos y Fenris el Elfo. Tengo los libros de Eragon de Christopher Paolini que está conformado por Eragon, por El Legado, Rissinger y por Eldes. Tengo los libros y la saga de Vampire Academy por Rachel Mead que están conformados por Vampire Academy, Sangre Azul, Bendecida por la Sombra, Promesa de Sangre y por último Deuda de Espíritu Donde los Árboles Cantan, Peter Pan, La Última Lágrima Prohibido Creer en Historias de Amor de Javier Ruescas Fangirl de Rainbow Rockwell Nunca Digas Nunca de Amilav El Sin Sentido del Amor de Javier Ruescas Pulsaciones de Javier Ruescas y Francesc Miralles La Emperatriz de los Etéreos de Laura Gallego García Los dos primeros de The Raven Boys por Baggy Steve Butter que la primera parte es La Profecía del Cuervo Los Saqueadores de Sueños La Trilogía de Divergente que está conformada por Divergente por Veronica Rowe Insurgente y Leal También tengo Royal and Lost de Angie Stanton Mister de L. James La Cadena de Oro de Cassandra Clare que es el primer libro de Cazadores de Sombras Las Últimas Horas Tengo la saga de Oscuros de Lauren Kate El primero se llama Oscuros El segundo es El Poder de las Sombras La Trampa del Amor La Eternidad y un Día y La Primera Maldición Tres primeros libros de la saga Medianoche de Claudia Gray que están conformados por Medianoche, Despedida y Renacer También tengo la primera parte de la saga de La Era de los Místicos por Adriana González Márquez que está conformado por Mestizo y Génesis Y por último la primera y segunda parte de los libros de Las Tejedoras de Destinos por Jennifer Alvin que está conformado por Las Tejedoras de Destinos Entre Dos Mundos Después le seguimos con el segundo estante y como pueden ver de decoración solamente tengo también estos post-its y tengo estas flores que están secas que me gustan mucho junto con este separador que es un regalo que me dieron mis amigos de Reciclando Letras con un libro que me mandaron y me gustó bastante y así que aquí lo tengo colgando y ahora sí, vamos a los libros Tengo el libro de Eras una vez un crimen de Axael Velázquez The Witch Doesn't Born in This One de Amanda Lovelace Una Rosa Sola de Muriel Barberi El Principito de Antoine de Saint-Exupery o como se pronuncia Las Zapatillas de Jude de L.J. Shen Prohibido Enamorarse de Adam Walker de Leah Bellicob Fingiendo Amor de Karen Mata Él es mi boxeador de Candela Musicato y El Arc de Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber Después tengo la trilogía de Los Dominios del Onix Negro que está conformada por La Elevación, La Conexión y La Unión Restless Waters de Jessica Park An Amber in the Ashes de Saba Tahir Los libros de Potenquia que unos están publicados por editorial y otros autopublicados El primer libro es Potenquia La Profecía Potenquia El Encuentro y Potenquia El Destino Y estos son los autopublicados que este es Potenquia La Piedra de la Muerte y Potenquia La Batalla por Eloha Tengo el libro de Magonia de María Davana Headley Una corte de Llamas Plateadas de Sarah J. Mas La Rueda del Tiempo El primer libro que es El Ojo del Mundo de Robert Jordan La Canción de Aquiles que es una edición especial de Madeline Miller y Circe de la misma autora Tengo el primer libro en la oscuridad que es Luna de Anacuello Los tres primeros libros de Anhelo de Tracy Wolfe que está conformado por Anhelo Furia y Ansia Tengo la primera parte de Sangre de Hielo de Ellie Blake y la segunda que es Sangre de Fuego Un Amor Real de Marion Márquez Los dos primeros libros de Meridia de P.S. Cuellar que es Meridia, El Cristal de la Guardiana y Meridia, La Ciudad Oculta Tengo Belleza Atormentada de Ana Cuello Crow Beauty de Rosamund Hodge Legio Élite, Brenda Hinojosa Definitivamente no el Chico Bueno de Niam J El Circo de la Noche de Erin Morkenster Loomis de Linda Sark Las dos primeras partes de El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí El Príncipe del Sol La Ladrona de la Luna Gardenia de Sela Brambille Nosotros en la Luna de Alice Kellen Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen que es la primera parte de La Biología Deja Que Ocurra y la primera parte de Ravens de Cass Morgan y Daniela Page Seguimos con el tercer estante que de decoración nada más tengo esta monita china que es negra que me gusta mucho y va muy ad hoc con los colores de aquí Tengo esta barrita de Hermione de Harry Potter y tengo este Atrapasueños que me gusta mucho Tengo esta figura de una pirámide con la luna y por último este borreguito que me gusta mucho y me trae suerte Tengo la primera saga de los libros de Percy Jackson de Rick Jordan y esta es la primera parte que es Percy Jackson en The Olympians que es de The Lighting Thief El Mar de los Monstruos La Maldición del Titán La Batalla del Laberinto y The Last Olympian Tengo el libro de The Heading Game de Sally Thorne La Biología de Cinderella de Kelly Ram que el primero es Cinderella y Happily Ever After Tengo el libro The Girl in Pieces de Kathleen Glasgow P.S. I Like You de Casey West A Thousand Piece of You de Claudia Gray The Feeling Boyfriend de Casey West The Distance Between Us de Casey West By Your Side de Casey West Lucky In Love de Casey West The Problem With Forever Como se puede ver aquí tengo todos los libros de la saga de Trono de Cristal de Sarah J. Maas donde el primer libro es Trono de Cristal Corona de Medianoche Heredera de Fuego La Reina de Sombras Imperio de Tormentas Torre de Alba y Reina de Ceniza Tengo los siguientes libros de Sarah J. Maas que son los de Una Corte de Rosas y Espinas que son estos que están conformados por Una Corte de Rosas y Espinas Una Corte de Niebla y Furia Una Corte de Alas y Ruina A Corte de Frost and Starlight Una Corte de Llamas Plateadas También tengo La Vida Invisible de Adi La Rue de Victoria Schwab La biología de Seis de Cuervos de Leigh Bardugo que es Seis de Cuervos Reino de Ladrones This Vile in the Lights de Chloe Gong Una Corte Oscura y Solitaria de Brigitte Kemmerer Tengo Prohibido de Tabitha Susuma Las dos primeras partes de la trilogía Die For Me de Amy Plume que es Die For Me y Until I Die Una biología de Casey West que es la primera parte Five Boy Point y Split Second Wanderlust de Jane Malone On Defense de Casey West Y The Fine Art of Pretending de Rachel Harris En el siguiente estante como pueden ver de decoración solamente tengo esta monita igual china de la pasada pero está como en un rosita morado Tengo pines de Harry Potter que me los regalaron aquí están y también tengo una montañita que es del sol una taza que dice Wizard in Training que o sea soy yo con mi casa que es Slytherin y tengo separadores de Harry Potter aquí bien bonitos en la tacita y los libros que tengo son este que es Addicted To You de Christa y Becca Richie Marriage For One de Ella Maze la trilogía de Caraval de Stephanie Garber que está conformada por Caraval, Legendary y Finale las dos primeras partes de la saga de la Nación de las Bestias por Mariana Paloba donde el primer libro es El Señor del Sabbat y Leyenda de Fuego y Plomo Tengo el poemario de Milk and Honey de Ropi Kaur y también el de The Sun and Her Flowers de la misma autora Tengo el libro en pasta dura de Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber ya lo había mostrado pero este lo tenía en ARC en una copia avanzada Tengo el primer libro de la saga de Caraval en inglés de Stephanie Garber la primera parte de la saga de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout y la segunda que es A Kingdom of Flesh and Fire la biología de los libros de Skyhunter de Mary Lou que el primer libro es Skyhunter y el segundo que es Steel Striker The Shadows Between Us de Trisha Levenseller la saga de Red Queen de Victoria Aveyard que está conformada por La Reina Roja Glass War La Jaula del Rey y Guerra de Tormenta Aquí como se puede ver tengo los siguientes libros de la saga de Percy Jackson de su segunda saga que están conformados por El Héroe Perdido El Hijo de Neptuno La Marca de Atenea La Casa de Hades y La Sangre del Olimpo También tengo los siguientes de Las Crónicas Lunares de Marisa Mayer que está conformado por Cinder Scarlet Cress Winter y Stars About Las dos primeras partes de la saga de Tres Coronas Oscuras de Candere Blake que está conformado por Tres Coronas Oscuras y Un Trono Oscuro Tengo la trilogía de Asesino de Brujas o Serpents and Dove en inglés de Shelby Mahurin que es Serpents and Dove Blood and Honey y Gods and Monsters Winter Song de Seajay Jones To Kill the Kingdom de Alexandra Cristo Crimson Bound de Rosamund Hodge y por último Eliza and Her Monsters de Francesca Zappi El quinto stand que tengo tiene los siguientes adornos que también es la monita pero de color azul Tengo esta crucecita que me la compré en un viaje en Tapalpa que me gusta bastante Tengo esta piedrita y tengo en este como vaso de shots más post-its Tengo el libro de Julia Quinn que es la primera parte de un romance adorable de la saga Un Cuarteto Es My Smith Pecados a la Luz de la Luna de Jennifer L. Armentrout Bajo el Cielo Eterno de Verónica Rossi Delirium de Lauren Oliver El Club de los Eternos 27 de Alexandra Roma Cómo ver nevar el sol de la misma autora La trilogía de Un Beso en París de Stephanie Perkins que está conformado por Un Beso en París Lola y el Chico de Alado y Felices por Siempre Jamás Amy Roger de Morgan Madsen Jaime Azogar en Islandés de Laya Soler La Saga Loops de Jennifer L. Armentrout que está conformada por Obsidian Onix Opal Origin y Opposition Eve and Adam de Mitchell Grant y Catherine Applegate The Way to Game The Walk of Shame de Jane P. N. Gouyen Open Road Summer de Emery Lord Left Drawing de Jessica Park Tengo la trilogía de La Oscura Verdad de Mara Dyer por Mitchell Hopkins que está conformado en sus libros por La Oscura Verdad de Mara Dyer The Evolution of Mara Dyer y The Retribution of Mara Dyer También tengo Sweet Temptation de Cora Reilly The Kiss Tiff de L. J. Shen Los tres primeros de la saga Bridgerton de Julia Quinn que están conformados por El Duque y Yo El Visconde que me amó y Te doy mi corazón Como el hielo de Jennifer L. Armentrout Querido hermanastro de Penélope Ward Saltaré las olas de Elena Castillo Tan solo un segundo de Virginia S. McKenzie y la partitura de Ana Casanovas Tengo la saga de los de Legend de Mary Lou que están conformados por Legend Un libro corto que es Life Before Legend Prodigy Champion y Rebel Tengo la biología de los de Warcross de Mary Lou que están conformados por Warcross y Wildcard También tengo la trilogía de The Jungle Lids de Mary Lou que es Los Jóvenes de la Élite The Rose Society y The Midnight Star La biología de The Daughter of the Pirate Queen de Trisha Levenseller Daughter of the Pirate King y The Daughter of the Siren Queen La trilogía de Alien Aired de Melissa Landers Alien Aired Invited y United Las dos primeras partes de The Darkest Mines de Alexandra Bracken que es The Darkest Mines y Never Fade To Love Jason Thorn de Ella Maze A Very Large Expense of Sea de Tahere Mafi y Fix Her Up de Tessa Bailey y de decoración en el estante número 6 tengo esta roquita que una vez me dieron que es como para las energías y me gusta mucho tengo también esta roquita bueno esta piedrita que es rosa que me gusta mucho tengo una foto mía de pequeña que aprecien me gusta mucho no sé y aquí la tengo como para recordar de dónde vengo aquí tengo pequeños llaveros de libros que este es el de una corte de Niebla y Furia el de Ignite Me Hey Mas Hogar en Islandés y el de Prohibido que es el libro que más me ha hecho llorar y luego también tengo esta monita china pero en rosita pero ya está casi toda destruida Siempre ha sido tú de Carolina Méndez It Happened One Summer de Tessa Bailey Ugly Love de Colin Hoover Ship de Angie Hawkman también había puesto una foto mía de chiquita y esta también me gusta mucho a veces la meto entre los libros así y también ahí me salió The Love Hypothesis de Ellie Hazelwood The Extault de Rachel Lynn Solomon The Honeymooners de Christina Lauren 180 segundos de Jessica Park Portrait of Scottman de Abby Dunmore Where the Road Takes Me de Jane McLean Red, White and Royal Blue de Casey McInston Llámalo como quieras de Bridget Kemmerer Antes de Diciembre de Juana Marcus La Biología de Perfectos Mentirosos de Alex Mires Mentiras y Secretos y Peligros y Verdades Sin Ver Atrás de Carolina Méndez Maybe Someday It Ends With Us y Confés de Colin Hoover Una Magia Más Oscura de Victoria Schwab Punk 57 de Penélope Douglas A Wish For Us de Tilly Cole DJs de L. Kennedy Fantasmas de Dolly Alderton Una Educación de Tara Wetsuver Una Obra Maestra Digo Perdón Mil Besos Tuyos Por Siempre Jamás de Tilly Cole La Enfermedad del Amor de Morbona Stringana Las Palabras que Nunca Escribí Las Dos Primeras Partes de Ember of Night de Molly Lee Ember of Night y Shadow of Light Las Primeras Cuatro Partes o bueno Unas Partes de la Saga de Shatter Me de Tahere Mafi Shatter Me Unravel Me Ignite Me Imagine Me An Emotion of Great Delight de Tahere Mafi también y este se ha firmado The Queen of Bright and Shining Things de Ana Aguirre La Trilogía de Rebel Bell de Rachel Hosking Rebel Bell Miss Mayhem y Lady Renegades The Other Side of the Sky The Sun Is Also Star Otra Foto Mía y la Trilogía de To All The Boys I Love Before de Jenny Han To All The Boys I Love Before P.S. I Still Love You y Always And Forever Lara Jean 26 Kisses de Anne Mitchells When We Collide de Emery Lord The Star of Me and You de la misma autora y la Trilogía de The Kiss of Deception de Mary E. Pearson The Kiss of Deception The Heart of Betrayal y The Beauty of Darkness En el número 7 también tengo este frasquito con flores secas y tengo esta taza de los Minions de Universal Studios con separadores de la Gandhi porque saben que soy fan y amo coleccionar Tengo el libro de Aprendiendo a Decir Adiós de Marcelo Ritner Besar un Ángel de Susan Elizabeth Phillips y Lord de Alexander Bracken Las dos primeras partes de The Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco Kingdom of the Wicked y Kingdom of the Coors I'll Give You the Son de Jenny Nelson y los libros del Príncipe Cruel que están conformados por El Príncipe Cruel de Holly Black The Wicked King de Holly Black The Queen of Nothing y How the King of Elfame Learn to Hate Stories Sweet Home de Tilly Gold Kiss of the Royal de Lindsay Duga Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Irresistible Propuesta de Joanna Marcusastre Did I Mention I Love You de Steda Mascame Las dos primeras partes de The Hearts Breakers de Ali Novak The Hearts Breakers Paper Hearts My Life Next Door de Hotly Fitzpatrick y aquí tengo los libros de la saga The Finding Love de Joseph Stirling que están conformados por Sky Phoenix Crystal Misty Summer También tengo Stroke de Joseph Stirling Reiniciados de Ami Tintera y Crimen y Castigo de Fyodor Donstoevsky Tengo Pero a Tu Lado de Ami La las dos primeras partes de Chasing Red de Isabel Roni Sueños Rojos Besos Rojos Si No Hay Un Mañana de Jennifer L. Armantroth La Bilogía de Everless de Sarah Holland Everless Lechicera y el Alquimista y Evermore El Corazón de la Serpiente La Trilogía de Sharon and Bone de Leigh Bardugo Sharon and Bone Sage and Storm y Rune and Rising La Trilogía de Renegados de Marisa Mayer Renegados Archienemigos y Supernova y todos estos son de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare Ciudad de Hueso Ciudad de Ceniza Ciudad de Cristal Ciudad de Los Ángeles Caídos Ciudad de las Almas Perdidas Ciudad del Fuego Celestial y la trilogía de Cazadores de Sombras Los Orígenes que esta es la primera parte que es Ángel Mecánico Príncipe Mecánico Princesa Mecánica Cazadores de Sombras y Subterráneos es una guía esencial y Alianzas de Iri Parente y Cele Pascual En el stand número 8 como podemos ver de decoración tengo esta plantita que me gusta mucho en su macetita naranja y tengo esta taza que me la compré en Canadá y tiene mucho sentido bueno tiene mucho valor sentimental para mí también tengo más separadores de la Gandhi otros que me han regalado y unos que me mandaron a hacer con frases de Mil Besos Tuyos o frases que me gustaron como esta de Un Cuento Perfecto y pues varios de Tilly Cole que saben que pues amo ese libro tengo la biología de si decido quedarme de Gailey Foreman si decido quedarme lo que fue de ella Batter Suite de Melanie Rostock Los días que nos separan de Laia Solea El mar de la tranquilidad Hasta que el viento te devuelva la sonrisa de Alexandra Roma y la trilogía de La sombra del zorro de Yuli Kagawa La sombra del zorro El alma de la espada y La noche del dragón también tengo toda la saga de los de Outlander de Diana Gabaldón y se los voy a mostrar ahorita Siete piedras para resistir o caer Forastera Atrapada en el tiempo Viajera Tambores de Otoño La Cruz Ardiente Viento y Ceniza Ecos del Pasado y Escrito con la Sangre de mi Corazón La saga de Lazos de Sangre de Amanda Hawking Instinto Hado Latido Designio Cartas para Elise La trilogía Trail de Amanda Hawking también El viaje La caída y El ascenso La saga de Sirenas también de Amanda Hawking que es Canción de Mar Canción de Cuna Son de Olas y Réquime Abismal Rubí de Kirsten Gier La saga de La Selección Una historia corta de The Prince del Príncipe La Selección La Élite La Elegida La trilogía de The Good Boys de Ludmilla Ramis Touchdown Extra Point y Game Over Un Cuento Perfecto de Elizabeth Benavent Tres Noches en Oslo de Paula Gallego Nadie Como Tú de J.R. Redmersky y La Relación Tóxica de Todo Mundo After After en Mil Pedazos After Almas Perdidas y After Amor Infinito En el siguiente estante no tengo nada como se puede ver y aquí está súper desordenado aquí los tengo incluso chuecos o sea tengo libros de sacas separados como Play y Show y Life que son de los mismos porque los puse por tamaños y aquí como acomodé varios libros que no sabía dónde meter así que por eso se ve así de feo pero déjenme les muestro qué libros son tengo la saga de los The Heartstoppers de Alice Oseman el volumen 1 tomo 2 tomo 3 y tomo 4 a través de mi ventana de Arana Budoy Dímelo Bajito de Mercedes Ron Mi Primer Beso de Beth Reckless Persona Normal de Benito Taibo La Vuelta al Mundo en 80 Días Bajo la misma estrella de John Green Es que me aburro mucho una historia de amor entre vos testos de Benito Echegaray El Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Marianela de Benito Pérez Galdos El Fantasma de Canterville y otros relatos de Oscar Wilde Heart de Tabita Susuma The Crown of Gilded Bones de Jennifer L. Armentrout Vida Si Te Entendiera de Chantel Más Moya Anónima de Wendy Mora Otoño Londres de André Izquierdo Sofía 26 de Ivette Landeros Screenshot de Rayo Guzmán y Arturo Morel For The More de Tajere Mafi Después de Todo Estás Tú de Michelle Levy Brillarás de Anne Franco y Por Eso Rompimos de Daniel Handler y Ilustrado por Mayra Kalman El Club de los Corazones Solitarios de Elizabeth Elber A Fuego Lento de Paula Hofskins Tengo los libros de Maravilloso Desastre de Jamie McQuire que es Maravilloso Desastre e Inevitable Desastre de los Hermanos Maddox Maravilloso Horror Maravillosa Liberación Siempre Estarás Tú El Chico Malo de Abby Glanes Las Ranas También Se Enamoran de Megan Maxwell La Trilogía de la Trilogía de los Sueños de Curse Gere El Primer Libro de los Sueños El Segundo Libro de los Sueños y El Tercer Libro de los Sueños La Trilogía Play de Javier Ruescas Play, Show y Life La Desconocida de Tess Sharp La Trilogía de Memorias y Dune de Laura Gallego La Resistencia La Triada y El Panteón La Biología de Stutters de Lisa Price Stutter Enders Los Dos Primeros Libros de la Saga Hex Hall de Rachel Hoskins Condena Desafío Y La Trilogía de Snow Like Ashes de Sarah Rush Snow Like Ashes Ice Like Fire y Frost Like Night Y por último este es el stand número 10 que también se puede ver que está bastante desordenado pero pues tampoco sé muy bien cómo acomodar estos libros y pues aquí casi nadie se ve entonces pues aquí tengo varios de estos libros ahora déjenme se los muestro Tengo los primeros libros de Harry Potter de J.K. Rowling Harry Potter y la Cámara de los Secretos Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Harry Potter y el Cáliz de Fuego Harry Potter y la Orden del Fénix Basta de Historias de Andrés Oppenheimer El Conde de Montecristo de Alexander Dumas La Biología de Alas de Fuego de Laura Gallego García Alas Negras y Alas de Fuego Moby Dick de Herman Melville Dos libros góticos de historias cortas Estos de Piratas y Fantasmas y estas son historias de ciencia ficción Dublineses de James Joyce La Trilogía de Hija de un Muy Hueso de Laini Taylor Hija de un Muy Hueso Días de Sangre y Resplandor Sueños de Dioses y Monstruos Hush Hush de Becca Fitzpatrick Amor y Otras Palabras Extrañas de Erin Mahan Alienary Park de Rainbow Rowell Secretos en el Backstreet de Emily Baker Y si quedamos como amigos de Elizabeth Elber The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness Las Carreras de Scorpio Las Carreras de Scorpio de Maggie Steve Butter La Trilogía de los de Correr o Morir de James Dashner Correr o Morir Prueba de Fuego La Cura Mortal Prueba de Hierro El Primer Libro de Magisterium de Holly Black y Cassandra Clare Dos Velas para el Diablo de Laura Gallego Nosotros Después de las 12 de Laia Soler Cómo Ser un Mexicano Exitoso de Adrián Gutiérrez Ávila Prada y Prejuicio de Mandy Hurvar de Dove de Cody Kiplinger por Una Rosa de Laura Gallego Benito Taibo y Javier Ruescas La Princesa que no creía en los cuentos de Hada de Marcy Crack Powers del material que están hechos los sueños de Elizabeth Elber Un Desafortunado pero Maravilloso Incidente de Marnie Bates Cyculum de Ursula Posnansky Culpa Mía de Mercedes Ron Despierta de Beth Ravis La Primera Parte de Night School de ZG Doherty Night School 2 El Legado Night School 3 Persecución Y ahí se pueden ver que son los de Crepúsculo Crepúsculo Luna Nueva Eclipse y Amanecer En mi cuarto tengo más libros que ya voy a sacar entonces esos no se los voy a mostrar pero estos sí los tengo los tengo en un lugar especial que son la saga de Shatter Me de Tahere Maffi que son parecidos bueno son parecidos hoy nomás son los mismos que estos y los tengo repetidos algunos pero en diferentes ediciones estos en paperback y estos en hardcover y luego también tengo los demás de la saga que es Shatter Me Unravel Me Ignite Me Restore Me Defy Me y Believe Me y pues como pudieron haber visto esos son todos los libros que tengo y a mí me gusta mucho acomodarlos por tamaño siento que es lo más bonito visualmente y yo una vez que los acomodo por tamaño los puedo reacomodar como por colores como por esto por ejemplo esto se puede ver que está bastante variado estos son como colores más oscuros este van sobre todo los rosas y los azules y este es negros y azules entonces básicamente así le hago este es mi estante favorito por si tenían la duda y no, no solamente porque está mil besos tuyos sino porque siento que se ve bastante bonito visualmente y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que hayan descubierto algún nuevo título interesante de alguno de estos libros que les mostré porque les mostré muchísimos les mostré un total de casi casi 460 libros entonces uff fueron un montón entonces espero que alguno les haya llamado la atención si es así déjenmelo aquí abajito en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno y cual les gustó muchísimo que tengo aquí mis estanterías o alguno que les llamó la atención simplemente por la portada y el título también me encantaría saber su opinión también si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados y que no se les olvide activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo video y así no se pierdan de nada también en la cajita de descripción les dejo todos mis enlaces a mis redes sociales que estoy activa en facebook en goodreads en tiktok en instagram y en twitter y en cada red social hago siempre contenido sobre libros como siempre les doy muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y no me queda más que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video muchísimas gracias por verlo hasta luego bye